entonces bueno creer en el producto es realmente estar convencido de que es la mejor opción sobre todo si hablamos de inversión si tienes dudas, haz números de verdad, haz números tú puedes a mí me puede parecer mucho dinero 5 millones de pesos si alguien supiera que pago de renta, no sé, por ejemplo 20 mil pesos me va a decir estás loco, es un dineral ¿por qué? pues es lo que puedo pagar de renta y donde quiero vivir en fin, cada uno no podemos nosotros comercializar desde nuestra realidad debemos comercializar desde desde conocer y enamorarme del producto denme un segundo ok alguna pregunta en este tema hola Sergio, ¿cómo estás? ¿qué dices? buenos días a todos adelante, buenos días pues aquí finalmente lo que platicábamos y lo que has estado haciendo mención muchas veces las limitantes que podemos tener como consultores inmobiliarios puede afectar en mucho una operación pero sin lugar a duda va a estar afectando toda tu vida porque no nada más vas al rasgo de que no estoy cerrando una operación no estoy concretando sino que por ahí también puede haber situaciones en la vida familiar que la cual también te está afectando y no te has dado cuenta entonces sí es muy importante que llegues y aterrizas esta idea ¿qué es lo que te está limitando? ¿qué te está afectando total real y definitivamente cuando yo me autolimito es por una creencia limitante le voy a decir a mi esposa que si vamos al cine al rato híjole pero es jueves y mañana empieza a las ocho de la noche ella viene con su donde dice hoy estrena la película de bla 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 qué padre que me sorprendiera con el cine no pero pues él también está cansado todo el día dando pláticas mejor el fin de semana los dos queríamos ir pero nuestras creencias limitantes como bien dices nos va dando afectaciones que ni siquiera sabemos que está sucediendo y esa parte de crear círculos viciosos por no atreverme a dar el paso pues nunca voy a solucionar al final mis necesidades básicas habrá quien trabaje por hobby no tengo ninguna duda pero quienes lo hacemos porque de esto vivimos pues debo crear círculos virtuosos generando negocios y una parte muy importante es tener muy claro que mi producto es único e inigualable y encuentra si no lo crees encuentra por qué lo dudas identifica e identifícalo como tal otro otro piezo del cierre ok no hay deseo de comprar no hay necesidad entonces el cliente quiere invertir pero está entre pues si necesito generale la necesidad haz que la gente desee tenerlo ¿cómo? definitivamente las personas están en una realidad actual que cuando toman la necesidad de acercarse a nosotros para ver las opciones que él tiene y de qué manera puede modificar su realidad actual generar más recursos optimizar diversificarse garantizar herencias garantizar patrimonios cuando ya tienes identificada la necesidad creale el deseo haz que se visualice ponlo allá a los niños ponlos jugando ponlos nadando a la esposa ponla descansando al marido ponlo descansando a la esposa ponla trabajando tranquila de que la familia está resguardada dales la tranquilidad de que bueno nuestra vejez no vamos a hacer una carga para nuestros hijos en donde tú hayas visto que tienen esa necesidad generales el deseo si nosotros no le generamos el deseo él ya sabe que lo necesita y tiene la capacidad económica pero haz que realmente lo quiera haz que desee que suceda haz que desee verse así que realmente él esté queriendo tener solucionar diversificar tener más garantizar dar techo dar patrimonio tener una vejez relajada tener un retiro tranquilo pero no nada más ya le generamos la necesidad ahora proyectalo y haz que desee obtener eso ¿de acuerdo? un tropiezo muy 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 común es que no escuchamos el no escuchar ¿y qué pasa cuando estamos en una plática de negocios? al final estamos haciendo un negocio yo te voy a dar un departamento ¿cuál es el error más común que se comete en un diálogo? y ojo como nos decía Claudio al final de esto todo esto lo trasladamos a nuestra vida diaria cotidiana estamos en una plática y en lugar de escuchar estoy pensando que le voy a contestar a la otra persona ya lo dejé de escuchar dijo algo y le voy y para hacerle saber que está mal o para hacerle saber que está muy bien que es un genio para hacerle saber que estoy de acuerdo con él en lo que lo estoy escuchando estoy preparando la respuesta y en ese punto dejé de escucharlo no lo hagas no lo hagas recuerda que él no sabe lo que no sabe te está diciendo las cosas desde donde él cree y tú le vas a dar luz para lo que él necesite saber en la necesidad que tiene de comprar el inmueble ¿cómo va? ¿cómo podemos solucionar el hecho de no querer atropellar una plática no querer adelantarnos o hacer las cosas en tiempo? recuerda hablar poco recuerda que tu trabajo no es hablar es hablar solo lo necesario propiamente hablar para preguntar y para dar respuestas olvídate de anécdotas olvídate de ratificar lo que él está como una plática es un tema diferente pero en la parte de crear de encontrar la necesidad de descubrir el momento financiero y de crear el deseo es él el que tiene que hablar y yo lo escucho y lo proyecto y le digo pero solamente lo necesario no trates de ganarle no trates de adularlo en pro de adularlo ya estoy pensando como preguntarle ¿dónde estudias? tienes un léxico fabuloso no lo hagan escuchen cada momento cada inquietud que yo tengo de mi prospecto es un paso más a obtener mis comisiones cada que yo lo interrumpo no lo dejo terminar estoy estancado y si no he cobrado comisiones pues no te preguntes por qué tú te estás frenando entonces aprendamos a escuchar se los he dicho lo hemos platicado lo vamos a seguir platicando esto es para siempre todos los días tenemos que estar muy claros que mi trabajo es una escucha activa escucho y de la información que él me da yo pregunto y obtengo más información me pregunta algo inmediatamente doy la respuesta y le hago una pregunta para que sea él el que sigue hablando entonces no nos empantanemos en tratar de adivinar por qué lo dice y la adulación es un error muy común tratemos de evitar la otra y de esto hablamos a profundidad la semana pasada querer acelerar el cierre ya me dijo que tiene dinero y que quiere invertir y que quiere optimizar porque el banco le deja muy poco dinero o porque está va a liquidar una empresa y no sabe qué hacer con el dinero pero no lo quiere poner en inversiones de riesgo quiere inversiones con bajo riesgo inversiones más seguras ok aquí está espérame o sea qué va a comprar cuánto va a invertir por qué lo quiere ok ratifícale te está diciendo que quiere seguridad la inversión más segura son los bienes raíces y productos con alta demanda pues nunca van a pasar de moda si tienes un producto que garantiza una comunidad urbanizada y una comunidad de descanso por la cercanía a la ciudad y la cercanía a la playa no ignores procesos no trates de ya te dijo que tienes dinero vámonos duro no espérame acuérdate que hay que descubrir la necesidad hay que generarle el deseo y entonces ya el muy contento va a querer ir a firmar el contrato no aceleres no aceleres descubre exactamente tampoco lo niegues o sea si él te dice no no mira ya lo revisamos ya vimos números y adelante ah pues si acerramos pero ya ya propiamente él llegó a comprar pero si en la plática de cuando lo estoy haciendo la presentación descubrí un punto que me me está acercando al cierre debo de estar muy claro empoderando su necesidad y generando el deseo de tenerlo de garantizar de tener certeza de tener seguridad y de saber que es su mejor decisión alguna pregunta hasta aquí observación comentario experiencia un tropiezo muy común en el cierre son la selección de las preguntas hay preguntas que deben de ir muy directas ok como vas a hacer el vas a hacer un apartado o vas a liquidar el engaño mucho cuidado que las preguntas que yo pongo en la mesa no me saquen de la jugada yo no puedo darle la opción de que su respuesta sea un volado de que él me diga sí o no porque yo de manera muy profesional yo le puedo decir ok bueno pues es tu mejor opción la más rentable quieres firmamos o quieres pensar te llamo o me llamas no no yo te busco tú le diste esas opciones las preguntas las preguntas directas no nada más tienen que ver con cómo la hago sino qué respuestas le estoy pidiendo al cliente realmente en la pregunta va la respuesta que estoy solicitando entonces debo de tener mucho mucho cuidado en hacer siempre preguntas abiertas no preguntas de sí o no no preguntas de yo te llamo tú me llamas porque son un volado siempre preguntas abiertas donde él tenga opciones de decisión pero ambas opciones tres opciones cuatro opciones que yo le dé todas vayan dirigidas a mi beneficio ok entonces te parece que hablemos la semana entrante te parece que lo volvamos a hacer el jueves o quieres que lo hagamos podría ser por ahí martes o jueves cuando te queda mejor lo que él me diga estoy avanzando pero si yo le digo bueno ok entonces te llamo o me llamas no pues yo te llamo boom se acabó tenemos que tener mucho cuidado no nada más es decir sí o no recuerda que en la formulación de la pregunta estás haciendo la solicitud de la respuesta y tu solicitud de respuesta siempre debe ser para ir avanzando de manera muy precisa concreta y exacta día fecha y hora ok y canal vamos a hablar por correo vamos a hablar por teléfono por whatsapp nos vamos a volver a entrevistar te envío un zoom perfectamente precisar exactamente cuál va a ser el siguiente encuentro en la manera en la que tú formules la pregunta vas a lograr bueno bueno esa respuesta adelante monica me escuchan charlie bueno bueno carlos estás hablando con nosotros o con alguien perdón es que me está muni adelante tenías tu mano levantada si sergio buenos días buenos días a todos fíjate que me quedé pensando en algo que comentaste hace unos minutos no tiene que ver con preguntas más bien tiene que ver con las palabras que que utilizamos que tanto pueden impactar en el cliente bueno la verdad es que no es fácil hablar y descifrar exactamente este porque se cae una venta sale ya tienes al cliente como dices ya está seguro ya no tiene ninguna duda y con una frase o con una palabra rompes el encanto en qué sentido este te cuento mi experiencia con un cliente pues ya teníamos una propiedad anterior o sea es un cliente de mi cartera le muestro el maravilloso proyecto de de Acum por ejemplo cuando tiene una propiedad que está financiada que yo ya le había vendido pero que no es a corto plazo o sea Acum era dos años es a dos años y la propiedad que me compró antes es a cinco años entonces en el juego de palabras aunque ya estaba decidido para Acum era su tercera inversión conmigo este en el juego de palabras más menos me puse me puse a revisar hice un se me fue la palabra cuando regresas como que la escena y dices que dije que el señor llegó un momento en el que me pidió tiempo se pasó el fin de semana me pidió más tiempo y resulta que estaba revisando cancelar su operación anterior porque prefería tener un este un retorno de inversión a dos años en lugar de cinco entonces este la verdad es que fue un momento en el que dije en el que pensé que dije que lo puso en esa posición es muy profundo lo que dices porque es completamente cierto hay una frase que incomoda mucho pero es real hay un principio básico en los bienes raíces es que cierres y cierres la boca porque con una palabra o sea tú simplemente el hecho de que digas este ok bueno pues felicidades vamos a avanzar con vamos a la caja por el pago en efectivo y bueno qué mejor que garantizar la salud y la vejez y el fulano se acuerda de que oye espérate mi papá está enfermo y si pago el enganche y viene una emergencia ¿qué voy a hacer? no no o sea tú tiraste el cierre tú tú le acabas de decir que que permítanme un segundo por favor eso Ya no tengo nada. Perdón, 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 perdón. Es que hay técnicos en el condominio y están haciendo locuras con la luz. Ok, bueno, entonces sí, estoy de acuerdo contigo. ¿Sabes cómo soluciono esa parte? Y se lo sugiero. Vamos a ver si podemos hacer algún ejercicio todos juntos. Hacer ejercicios de roleplay. Nos juntamos cuatro o cinco. Vaya, si somos más mejor. Y hazme una presentación. Lleguemos al cierre y yo te pongo una pregunta de trampa. Cuando me doy cuenta de que ya lo dije, pues ya no puedo quitarlo, ya lo dije. Pero entonces, los demás que están participando en el roleplay me pueden decir, es que le dijiste esto y debiste haber dicho esto. Pero ya no se trata de practicar con nuestros clientes, ¿no? Se trata de que le podamos hacer ejercicios en equipo entre nosotros. Y, número uno, aceptar la crítica y escuchar los consejos que me van diciendo mis colegas, ¿no? No digas esta palabra, mejor diga esto, sustituyela contigo. En un momento, en una reacción, en un comentario, yo puedo tirarme la venta. Y eso tiene que ver mucho con escuchar y hablar menos. Cuando estoy hablando de más, probablemente pueda decir algo, probablemente pueda, perdón. Es probable que yo pueda citar algo que le haga pensar a la persona en otra cosa y lo saque de la decisión que ya había tomado. Entonces, gracias por el consejo, definitivamente te pido. Y todo se concentra para que no hay que hablar de más. ¿Qué está diciendo? Concentrarlo en lo que me está diciendo. Descubrir la necesidad y crear el deseo dentro de lo que él me está diciendo. El que yo haga comentarios que quieren empoderar, lo que quiera adular, lo que quiera adular su decisión, me puede llevar a decir algo que vaya en contra. Sí, totalmente. Pues hablar menos, ¿no? Como bien dices, escuchar más que hablar. Gracias. Completamente. Completamente. La escucha es, mi trabajo es escuchar. Otro, otro tropiezo en el cierre es, así como no podemos acelerar la venta, no la alargues. Sí, cierre y cierra la boca es un principio básico en venta. Y en bienes raíces no les digo. Tampoco alargues la venta. O sea, si la persona ya tiene la necesidad, tiene la capacidad financiera y ya le creaste el deseo, cierra. ¿Cómo te vas a dar cuenta que la persona está? No, no tiene que decírtelo. No tiene que pedirte que, ok, no, bueno, sabes que te me hace tarde. Tal vez no te lo diga, ¿no? Pero estoy haciendo tan larga la presentación. Queremos ser tan enfáticos que decimos lo mismo dos o tres veces. Yo lo hago mucho durante la capacitación, pero el tema es que nos quede claro. Pero cuando le decimos al cliente, no, bueno, la ubicación es privilegiada, quince minutos de la playa. Y bueno, también si queremos ir a la ciudad, pues quince minutos de la ciudad. Porque la playa está aquí bien cerquita. Conocen y empiezo. Espérame, lo estás alargando. Tenemos que aprender a leer el mensaje verbal y no verbal de nuestros clientes. Y te vas a dar cuenta. Un tip inmediato para saber si la persona está poniéndote atención. Ve hacia dónde señala su pie derecho. La punta de su pie te está señalando a ti, está interesado en ti. Ya cruzó la pierna o movió el pie hacia la puerta. Es inconsciente, no lo hacemos intencional. Ya movió el pie hacia la otra puerta. Hay un compañero que está hablando muy fuerte y su pie está dirigiéndolo a él. Mi compañero me está quitando la atención. Mi colega. Entonces, debemos de ser muy claros de cuál está siendo el avance con mi cliente. Está a gusto, se está aburriendo, está saturado, etcétera, etcétera. Y eso es aprendiendo a leer el lenguaje, escuchando para leer el lenguaje verbal y visualizando para aprender a leer el lenguaje no verbal. Ojo con manipular la venta. Es que es el último día del precio de preventa de esta etapa. Ok, el punto o la condición de que no se sienta manipulado al momento de darle avisos es hacerlo en un principio. No, no lo utilices como arma de venta. Avísale desde un principio. Bienvenido, muchas gracias. Estamos por cerrar la etapa de preventa, la etapa número uno. Y bueno, pues ya se modificarán los precios, pero hoy todavía estamos en tiempo de la información que tenga. Pero es muy diferente si lo hago al principio que si lo utilizo como forma de venta. Bueno, pues déjame platicarlo con tu esposa. Pues échale ganitas, porque esta semana es la última semana que tenemos este precio. Es real, pero nadie te lo va a creer. Eso suena a estrategia de venta de muy mal gusto. Entonces no manipules la venta. Informa, pero informa en un principio. Esto te va a evitar que el cliente sienta que le estás dando argumentos de venta para obtener tú un beneficio del negocio. ¿De acuerdo? Ahora sí. Preguntas, comentarios, quejas. Los escucho y los leo. Yo tengo un comentario. Buenos días. Adelante, por favor, Jessy. Lo que pasa es que hace como dos años yo con un amigo fuimos a ver unos departamentos de Tulum y que él quería invertir y yo lo acompañé. Como sabe que me dedico más o menos, que me dedico a esto, quería que le diera mi opinión. Y se decidió por un departamento muy padre de Tulum y al momento de apartar, la señorita que era la de ventas de ahí, era una española, sin ofender a los españoles, pero ya cuando le dijo, sí, toma mi tarjeta para el apartado, cambió totalmente su manera de atención. Casi, casi nos corrió cuando ya tuvo el apartado y se metió a su oficina muy, muy grosera, muy descortés. Y bueno, terminó por cancelar la compra por esta situación de, digo, sí está bien, cierro la boca cuando el cliente ya partó, pero hay maneras. Entonces, me acuerdo mucho de esta situación y creo que hay que ser un poquito sensibles en ese sentido y tampoco llegar a ser groseros, ¿no? Jess, qué bueno que hiciste la aclaración, te lo agradezco muchísimo. El punto cuando hablamos de cerrar la boca claramente y que, pero gracias por señalarlo y por subrayarlo. No es, ok, gracias por participar, va, y el que sigue. No, 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 para nada. El punto es seguir hablando de lo que a él le gustó, de su necesidad, de no empezar a hacer comentarios ajenos, no querer desviar la plática, no querer hacer una plática coloquial. Oye, pues de verdad, muchísimas, muchísimas felicidades. Yo me reitero a tus órdenes. Esto no acaba, esto empieza. Cualquier cosa, tienes mi número, tienes mi correo, WhatsApp, un correo, nos comunicamos y pues vamos avanzando. ¿Alguna, alguna otra pregunta? Algún, en fin, estoy de acuerdo contigo. La, el trabajo postventa es propiamente nos, nos está acercando a otra venta. Si yo hago un trabajo postventa de saludarlo, de seguirme, ok, ya dio el apartado, va a empezar a pagar el enganche, se hizo el contrato, mucho gusto, bye. Eso no me quita el compromiso de cada semana, cada quince días, cada mes, mandarle un, 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 un correo. Mira, este es el avance de la obra. Fíjate que se acercó tal persona, va a ser tu vecino tal, tal famoso. Fíjate que ya firmamos el acuerdo con el Hospital Los Ángeles. Es un hecho que se va a construir el hospital a doscientos metros del desarrollo. Entonces, pues, el tema de la salud lo tenemos, y mantenerlo. Todo ese trabajo postventa, pero gracias por aclararlo. Con cierra y cierra la boca, no nos referimos a que gracias, bye, no. O no me, no quise referirlo en ese punto. Es, no trates de, de generar una plática paralela, porque en decir algo se te puede ir una venta. Simplemente nos mantenemos en lo que es servicio, nos mantenemos en su deseo, en su necesidad, en proyectarlo, pero no, no voy más allá de que si hemos estado hablando de finanzas, de repente le empiezo a hablar de salud. Estamos hablando de inversión, de repente le empiezo a hablar de riesgos políticos. Eso me puede tirar una venta. ¿De acuerdo? Gracias, gracias por la observación. ¿Alguien más? ¿Comentarios? ¿Preguntas? Sí, nomás quería afirmar lo que habías dicho, de que, pues, es muy burdo decirle mañana suben de precios. Creo que hay diferentes maneras de cómo decirle. Soy tu asesor inmobiliario y te lo tengo que decir. Los precios son al día de hoy. Porque puede comenzar la construcción y, bueno, van a tener un aumento, lógico, esto siempre va. Pero creo que es la manera de, de cómo decirle, de que aproveche la oportunidad. Completamente. Al final, Claudio, es nuestra obligación dar la información, es parte del trabajo. La diferencia es el momento. Si yo cuando llegue, le digo, te comento, estamos muy en tiempo. Esto de ninguna manera es una estrategia de presión, ni mucho menos. Pero estamos terminando la segunda etapa de la preventa y se van a modificar los precios. Ahora sí, continuamos y sigo a tus órdenes. Y, pero sí, al final, cuando me diga, ok, déjame platicarlo. Pero échale ganitas, porque se acaba la oferta hoy. Pues ya me sonó de verdad la oferta de Liverpool, ¿no? Entonces, es el momento. Pero definitivamente, como bien dice, nuestro trabajo es informal. Listo. Gracias, Gio. ¿Alguien más? Preguntas, quejas, comentarios. Gracias a ti. Ok, bueno, pues muchísimas gracias. Revisaremos los problemas técnicos que tuvimos hoy, para que ya no sucedan. Les mando un abrazo y nos vemos la próxima semana. Muchísimas, muchísimas gracias. Y que tengan un excelente fin de semana. Les mando un abrazo y muchísimas gracias. Buena tarde. Muy agradecido, Sergio. Gracias. Gracias. Gracias, Ramiro. Gracias, Silvia. Gracias, Norma. Gracias, Lau. Que tengan una excelente tarde. Gracias. 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 Gracias.